bueno damos caballeras saludos hice una tirada en el sorteo renegado de la realeza y me toco como siempre el paracaídas tengo paracaídas violetas púrpuras o morados como quieran decirte un montón pero bueno es lo que nos tocó no voy a hacer más tiradas porque estos 600 cp me los guardaré para el pase de batalla próximo así que con el paracaídas albert y nos vamos a tirar una multijugador vale juega 15 partidas de osuna vamos por la de testa por la número 15 llevamos 14 y a su vez estoy desbloqueando ese camuflaje de la metralleta este compruebo que siga grabando yo bueno ahí estamos con Tank Densei en el retornado, en Tarned por qué no elegí el que a veces, aunque tengo que usar la metrase de Tarned que sea, hay uno que mata con efectos no, me cago a tiros y why y y y chico y y y ahí lo vi no tome a la chopper bastante, no se si soy yo que soy muy malo jugando pero la chopper me parece bastante más precisa a la hora de el final de la cadera se me queda bien quiero subir oh 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 voy a subir un puto de pantalla es que soy yo voy a subir un puto de pantalla oh uno de los nuestros tiró el amp se desbloqueó la izquierda no 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 voy a subir un puto de pantalla voy a subir eeuu y Ugh Oh, qué río, eso es, me acabo de suicidarse, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Esto es bueno? ¿En este caso es bueno? ¿Por qué no cediste algún helicóptero? ¿Vas a que se diera más? ¿Qué? Están haciendo unos chicos Están empalvados Eh, tiró unos buenos kilos, eh pero la punta que lo cambió, loco fue un cajón, una de la cadera, ¿qué pasa? vale, la caja es un cajón, loco la cadera, la cadera, la cadera, el cual se llena la cadera. la cadera, el cual se llena la cadera, es un cajón, se llena la cadera, yo la cadera, Este no es el mío, este no es Twitch Acá es YouTube, hay humildad, esto está todo en crudo, señoras ¡Damos caballeras! ¿Cómo me da bronca que me puse? Esta chica ganó toda la ruleta esa, ¡ojo! GRIFF 3 F La que acabo de tirar yo, que solo tiré una, se las llevó todas, ¡ojo! Ahí está, GRIFF F3 Yo solo para acá, ya está bueno el operador, o está buena la operadora ¡Apa! Y el emote ese es el de la ruleta del esqueleto ese que era amarillo, era dorado, como quieran decirle ¡Ojo, eh! Bueno, y hasta acá el video